Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un fanzine relata de un viaje arriba de los 40 grados, como uno vende calcas, otro fanzine, otros llaveros, otra forma de sobrevivir para llegar a este evento. Un fanzine relata de un joven que decidió de hacer, como he dicho las formas para llegar, nadie sabe como la hice, pero aquí trata como de hacer el lugar, un viaje en Mula hacia el lugar, y aquí estamos, empiezo a los 40 grados, tercera edición, uno puede fomentar como de momento la creación, la sobrevivencia, lo que uno vive. Es una u otra forma que teníamos que hacer, si no lo hacemos no teníamos una forma de sobrevivir, de hacer las cosas ya, no podríamos ser escuchados, siempre vamos a ser silenciados por una u otra cosa, es una u otra forma de hablar, el arte, la sobrevivencia, lo que uno vive, el aparato, no sabemos que hoy son dueños, ya no entienden, están dueños en lugares que no son de nadie, y aquí estamos ya. ¿Cómo están? La tercera edición de los 40. ¿Has venido a todos ustedes? Partí del primero, partí del primero. ¿No viste la brigada cuando tocó? No vi la brigada, nada más no vine el primero porque... El segundo fue el que también fue metido para acá, para el monte. Oye, aquí atrás. Encontré los 90 lucas este día. ¿Te acuerdas? La buena para el Careverga es Saúl que está desde los 12 ahí, yo nadando ahí, la buena. ¿Qué dices? No me mandé cuatro frías. ¿Me mandé cuatro frías o no? Sí, sí, cuatro frías una vez. ¿Y qué tal las bandas del parche que es? Eh... La verdad quiero ver más que todas las bandas de Suecia, porque por ahí la vista que hay... Nunca la había escuchado pero me amó la atención. ¿Sabes cómo estalqué ahí las bandas para ver? ¿Y de HK? No, sin palabras, ahí están los bandas de HK. Ah, estos salieron de la piscina. Le dio frío. Estos emprendimientos. Tres. ¡Chicos! Te colores. Te doy desayunas. Te doy desayunas, te doy desayunas. Me parece muy hippie, coño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿De dónde vienen? ¡Belgín! ¿Qué tal? ¿Habían venido al ruido algún día? ¿Nunca habían venido al ruido? ¿Vienen apoyando a alguna banda? Todas Manden un saludo a Plataforma sobre los 40 grados ¡Saludo a Plataforma sobre los 40 grados! ¡Gracias! 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 ¡Lindo verlos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!